¡Más! ¡Oye, que me toca, Zoe! ¿Ah? Sube mi mano la cantante principal y ya quisiera tener tu bienvenida. Tranquilo, tranquilo, yo lo controlo. Gracias, disculpe. Esos se vienen a hacer los machitos acá nomás, ¿no? Ya los quisiera ver en cánabé Ni cinco minutos duran Abre bien tus orejas, pedazo de animal Hace rato que te tienen chequeado por el escandalete que estás haciendo adentro ¿Tú qué cosa crees, ah? ¿Que esta es una de tus cantinas de mala muerte? Ya, ya, hazme pasar así, Caleta ¿Para qué? ¿Para que te graben con un celular y se acabe tu libertad condicional? Piensa Utiliza los diez miligramos de cerebro que te quedan ¡Razuna! Y tú deberías ponerte a rezar de rodillitas para que yo no caiga Porque si yo me hundo, ustedes dos vienen conmigo, ya sabe, ya Por eso mismo me tomo el atrevimiento y el trabajo de advertirte ¿Por qué? No me digas que crees que me importa tu vida Tranqui, cuñes No te asustes, no, no muerdo ¿Está bien? Yo me voy a portar bien Quiero estar tranquilo, pero déjame entrarle Que hay unas, unas carderitas ahí que no tienen dueño Cállate la boca Controla tus impulsos delincuenciales Y ahora lárgate derechito a la casa A su madrina Alguien le creció su pelito de pronto Tranquilo con ese Bobby No se vaya a parar antes de tiempo Chao, cuñes Chao, cuñes Cuarto, cuño Cuarto, cuño Quiero ser y queА Si no quiero tenermat上 No se parará, no se parará, no se parará Muy bien, muchachos, muy bien, el público todavía sigue aplaudiendo Definitivamente mucho más que Sabrina Hay que mantener el ánimo arriba, este duelo recién comienza Vamos a pasar la siguiente estación, vamos No sé qué es lo que pasa contigo cada vez que te miro Siento que ya no me quieres, que mi amor ya no te conviene Y como siempre tú, como si nada, indiferente como si nada pasara Hoy me das pena Te apagarás, te apagarás, si por mentiroso Te apagarás, te apagarás, si por raicinero Te apagarás, te apagarás, si por mentiroso No se puede negar que la lagartijona horrorosa se está esperando Si a Sabrina no se le notara la hipocresía a más de 100 kilómetros Y se dejara de poses, por ahí podría ser buen artista Mucho le estás pidiendo, le estás pidiendo que no sea ella misma Parece que la canción de estreno la están dejando para el final Ay, estrellita, le tengo fe Ayúdala, papalito, ayúdala Amiga, papalito, ayúdala Amiga, papalito, ayúdala ¡Viva! 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 ¡Viva!